este joven guepardo cometió un grave error sin duda alguna la experiencia lo es todo este guepardo continuó bebiendo aún estando consciente de que había algo en el agua su inexperiencia no le permitió abandonar el lugar y como pudimos ver el resultado fue desgarrador un enorme cocodrilo lo capturó y se lo llevó a aguas profundas sus hermanos aún no pueden entender qué pasó es una gran pérdida para una especie en peligro de extinción